Hola amigos, el siguiente relato es una gentileza del carrito literario, se llama Los loros domesticados y pertenece al autor René Trocero. Espero que les guste y dice así. Por las calles de la ciudad un hombre detenía a los transeúntes y llamaba a todas las puertas. ¡Le vendo un loro, señor! Pero no tenía mucha aceptación. No tengo tiempo para cuidarlo, no me gustan los animales, eran algunas de las razones que recibía. Y el hombre seguía ofreciendo sus loros. Me gustaría comprar alguno, le dijo por fin una mujer. Pero quisiera saber si son loros que aprenden lo que uno les enseña, agregó. Se lo doy garantizado, señora. Usted puede educar a estos loros maravillosamente bien, aseguró el vendedor. Y se concretó la operación. La señora compró una yunta de loros. El vendedor siguió su camino. La señora se puso en la tarea de educar a su yunta de loros. ¡Qué rica la papa! ¡Dame la patita! ¡Buen día, señora! Los vecinos oyeron infinitas veces estas palabras. Unas veces con la voz de la mujer y otras con el timbre inconfundible de los loros. La mujer estaba maravillada. Sus loros eran realmente unos loros que asimilaban la educación. Pero su alegría se interrumpió bruscamente como un sueño con el despertar. Los loros se habían volado. Y comenzó la búsqueda desesperada. La buena mujer llamó la puerta de todos los vecinos. Revisó los patios y plazas para ver si sus loros estaban en algún árbol de los alrededores. Hasta que al caer la tarde fue grande su alegría. Los dos loros regresaron. Sobre un pequeño árbol en el patio de su dueña se oyó una voz. ¡Qué rica la papa! ¡Dame la papa! El hambre los había traído de regreso. La señora se acercó al pie del árbol con el alimento. Los soloros descendieron a comer felices. Pero la señora había aprendido una lección. Para completar la educación de los loros, había llevado consigo una tijera y les cortó las alas. Desde aquel día no tuvo más problemas. Sus loros estaban perfectamente educados. Mientras se disponían para descansar, aquella noche un loro dijo a su compañero. Menos mal que somos loros educados y regresamos, porque si no, nos íbamos a morir de hambre y frío esta noche. No sé, yo tengo mis dudas, dijo el otro loro. No te olvides de que nos cortaron las alas y no podemos volar. Aquel día me impacienté. Me pareció que el caminante me contaba cuentos infantiles sin significado para la vida de los hombres. Él lo adivinó y se apresuró a decirme. Relátales esta fábula cuento a todos los educadores. Te confieso que no veo para qué, le dije con cierto nerviosismo. Y él agregó. Para que nunca confundan educación con el hecho de repetir palabras ajenas y dejarse cortar las alas para poder comer. Porque educar no es domesticar. Y él agregó. ... ...